Aunque ella sea estéril, la luna controla la vida sexual de muchos animales, tanto por encima como por debajo de la superficie. Justo después de la luna llena, los corales de la gran barrera australiana empiezan a desovar. Dentro de una semana, las mareas alcanzarán su punto más bajo, y más de 200 especies diferentes de coral soltarán su semilla a una galaxia de huevos y esperma. En las aguas tranquilas hay tiempo para ir a la deriva y mezclarse, tiempo para que los huevos y el esperma de criaturas de la misma especie se entremezclen y creen una nueva generación. Los gusanos de mar, que viven incrustados en el coral, sueltan la cola que se suma a la tempestad. Estas bolsas de células sexuales. Las colas serpentean, danzan entre una auténtica vía láctea de nueva vida. Estas celebraciones son orquestadas por la música de las esferas, la distante lanza del sistema solar. Al igual que la luna, el sol también nos canta con unos ritmos más lentos que el cotidiano salir y ponerse. Alrededor de esta estrella viaja la Tierra a un ritmo majestuoso, de un año de duración, iniciando el ciclo de las estaciones, transportando el invierno y el verano del sur al norte y de vuelta otra vez. Incluso en los polos, el sol deja su huella con la brillante aurora, la estela del viento solar. En el Antártico, el ciclo de las estaciones se confunde con los ritmos del día y de la noche. Aquí, a seis meses de luz solar, le siguen seis de oscuridad y crepúsculo, el verano seguido del invierno. Incluso en los extremos de la Antártida, la vida es tenaz. Durante la oscuridad de la noche polar, el pingüino emperador macho vigila un único y valioso huevo, casi sin moverse y sin ir a cazar. No han comido nada desde el otoño. No han comido nada desde el otoño.